Y llegó el momento de TikTokealo con nuestra buena gente de Clorox. Óyeme, eres de los que se echan para atrás cuando usan cloro por miedo a salpicarte y manchar tu ropa. Mira, ya no más. Ahora el paso es hacia adelante, porque Clorox Anti-Splash es la evolución del cloro. Es el cloro que no salpica, no te eches para atrás. Mira, prueba Clorox Anti-Splash. Anímate a hacer el pasito bailando de la música súper pegadiza y súbelo en tus redes con el hashtag El Pasito Anti-Splash. Mira, mira el pasito, míralo ahí. No te eches para atrás, no te manches más. Tienes cloro Anti-Splash. No te eches para atrás. Prueba Clorox Anti-Splash. No salpica y es alucinante. El pasito es hacia adelante. Bueno, y yo tengo aquí, Sandri, ven para acá. Buenas noches. Nuestra bailarina y modelo profesional. Sandri, ¿estás bien? Estoy muy bien. Vuelvo compitiendo allá en Estados Unidos. ¿Cómo le fue? Nos fue súper bien. De 46 piezas que presentamos, llevamos premios aquí para Puerto Rico de 34. Así que el domingo hay que estar pendientes. La academia, muy bien. Bueno, Sandri, vamos a TikTokealos. Yo tengo los tres participantes atrás que los voy a conocer ahora. Tú vas a hacer el paso de TikTokealos. Ellos lo van a ver y luego cada uno va a ir haciéndolo. El mejor que lo haga, tú me dices y le damos 200 dólares. ¿Preparadas, Sandri? Ok, Sandri al medio. Señoras y señores, comenzó. ¡TikTokealos! Chicos, aprendan. ¡TikTokealos! ¡TikTokealos! Mira, siente, poder, la cara de seguridad escénica, alegría, preparada. Esos son los trucos. ¡TikTokealos! Hasta ahora estamos perdiendo. Vamos otra vez. Estamos de arriba. En la primera es, Sandri. Ok. ¿Preparada? Con la música. ¡TikTokealos! Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí va, cloros, anti-splash. No salte que es alucinante. El pasito es hacia adelante. ¡Ves, qué tonitido! Muy bien, vaya a su posición. Y entonces, por ahí tengo a Raúl. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches. ¿Está bien? ¿Cuántos años tú tienes, Raúl? 17. 17 años. ¿Estás en grado 12? Sí. ¿Qué vas a estudiar cuando seas allá a la universidad? No sé, no sé todavía, en verdad. ¿No sabes todavía? No, no sé. Pero tranquilo, tienes tiempo. Sí. Tienes tiempo. Mira, Raúl, ¿tú tienes TikTok? No, yo no uso eso. ¿No usas eso? No, no uso eso. ¿Tienes Facebook? No, tampoco. Instagram es lo que yo uso. Instagram. Ah, bueno, Instagram. Sí. Muy bien. Bueno, Raúl, viste cómo se baila, ¿verdad? Sí. Ok, te toca, papi. ¿Usted viene con quién? ¿Qué escuela? Con la escuela Francisco Yermelo Allí Atra. Vero, vero, vero. Ah, Cataño. Cataño, muy bien. ¿Este baile de usted se lo quiere dedicar a alguien en especial? A nadie, a nada, a los chavos. Con los chavos, está bien. Ok. ¿Preparado, Raúl? Dale, nos fuimos. Ya. Ahí está. Le iba a preguntar por amor o por dinero o dijo rápido por dinero. Ok. Nicola, el micrófono. ¿Está bien? Bien, bien. ¿De qué polo viene? De Cuamo. ¿De Cuamo? ¿Te tiene TikTok? Sí. Venga, vamos conmigo. Vaya que el frente. Cuamo. ¿Preparado? ¿Listo, Cuamo? ¿Está preparado? Nos vamos con nuestra amiga Nicola. Vámonos. Ok, muy bien eso, ¿eh? Va muy bien, va muy bien. Pero yo le voy a dar una ñapita. Cascanuece, ven acá. Cascanuece, ven acá. Tienen que mirar a Cascanuece ahora, porque el paso que viene ahora, ¿qué pasó? Dime, mi amor. Quiero que esté en el hospital y le queremos dar un saludo de parte de nuestra clase de Donda Cairos. ¿Cómo se llama él? José Morales. ¿José Morales? Está en el hospital, tiene leucemia. Ok, pero va a estar bien en nombre de papá Dios. Amén. Hay que estar orando por él. Así es. Está bien, y dale siempre apoyo. Sí. Está bien, así que te lo está viendo en el hospital. José, te queremos de vuelta. Recupérate pronto. José. José. Lo declaro en el nombre de papá Dios. Vas a estar para la graduación, ¿está bien? Y para el prom. Ya tú verás. Escúchame bien. Ok. Cascanuece. Ustedes van a seguir las cascanueces. Ok. Manía. Estamos listos. Nos fui yo, maestro. Ahí está. Stop. Mira cabezudo. Para mí que cuando el cabezudo. Las maletas. Eso mismo que vas a coger maletas, ¿sabes? Deja estar faltando, papito. Deja estar faltando. Ok. Cascanuece, pase por allá. Ok. Venga para acá, mame. Ok. Preparada. ¿Viste al cascanuece? Pero así de serio, ¿no? ¿Está bien? Ok. Nos fuimos. Ya. La mano para allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Apretó. 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 Oye, apretate ahí, ¿sabes? Ok. Raúl. Dale, papi. Raúl. ¿Por amor o por dinero? Por dinero. ¡Vámonos! Dinero, nos fuimos. El que hace así, la mano para allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Sigue, digi, dum. 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 ¡Stop! Este va por dinero. ¿Esto qué? Nicole. Nicole. ¿Por amor o por dinero? Por dinero. Por dinero. Nos fuimos. El que hace así, la mano para allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Sigue, digi, dum. 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 ¡Stop! Ok, dale para allá. ¡Sandri! Uno de los tres. Uno de los tres y te echas a correr. ¿Quién se gana los 200 dólares? Tú no escuchas como esa instrucción de parte de producción. Sí. Sí. Es que se me acabaron las baterías. Espérate. Carlito. Las baterías y el monitor. Me fueron aquí, aquí. No escucho, pero... ¿Qué dicen a ti? Que está bien difícil, ¿verdad que sí? Sí. Pero hay que decidir uno y me voy por Nicole. ¡Nicole! Felicidades, Nicole. Se llevó los 200 dólares. Diji, ve acá. Diji, aquí. Manía, Luis. El pie hace así, la mano para allá, mueve la cabeza de aquí para allá. Y ahora nos vamos a la parte posterior Nos vamos con la carrera de Neverita, Jessy Gracias Directive, el mejor entretenimiento para tu hogar Oye, ya están preparados Oye, Pepe, llegaste, Roots to Go Viste, llegué ya, llegué ya Están ready aquí los jockeys para la carrera Estamos listos para esta magistral carrera en el día de hoy Vamos a conocerlo, primer participante, su nombre Mi nombre es Juan Pablo Félix y soy de la clase Cairo 2022 Muy bien De la Libre de Música, Ernesto Ramón Antonio Muy bien, ¿cómo se llama su llego a caballo? Cairo, es nena y pertenece a nuestra clase y sé que va a ganar Ok, póntate en Cairo ahí Y entonces, tengo por ahí a Justin Justin, ¿estás bien? Todo bien Justin, ¿de qué pueblo vienes? De Cataño De Cataño ¿Cómo se llama su llego a caballo? Curama ¿Por qué Curama? Me lo dijo mi novia Me lo dijo tu novia ¿Y tú sabes lo que significa? Es un personaje Personaje, está bien Pero pregunta antes, ¿tú sabes? Móntate en Curama, dale Y entonces, tengo a Brian por ahí, Brian, el próximo Brian, ¿estás bien? Todo bien Brian, ¿cómo se llama tu llego a caballo? Turbo Miranda Turbo Miranda ¿Por qué Turbo Miranda? Por una maestra No, 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 no No puedes hacer eso No Se murió Para preguntar nada más, papi Esa maestra ¿Te está dando clase ahora o ya te dio clase? Me está dando clase Pues sabes que te echabaste tú mismo, ¿verdad? Te echabaste tú mismo para que sepas, papito El chistecito Vámonos con Janice También de la clase Que lo pensamos Ok, Janice Buenas noches Janice, próxima ¿Está bien? Bien, ¿y usted? ¿Cómo se llama su llego a caballo? Brownie Ok Nada, móntate en Brownie ahí Y ya yo estoy listo Porque uno de ustedes se lleva 200 dólares Gracias a nuestros amigos de DirecTV Óyeme Nadie se aburre con DirecTV Porque ellos están enfocados En darte el mejor entretenimiento En películas Series y eventos De deportes en vivo Escucha bien Oferta sin sorpresa Porque el precio es fijo Y por solo 50 pesitos Con el mismo incluido tienes Servicio HDVR Para que sigas viendo Puerto Rico Gana Y todos tus programas favoritos Conexión para dos televisores Y acceso a DirecTV Play Para que lleves tu contenido contigo Aprovecha la instalación En 48 horas garantizado Llama hoy Llama ahora mismo Mira 787-620-5220 DirecTV Enfocados en tu entretenimiento Aprovecha Llama ahora mismo Al 787-620-5220 Bien fácil Escucha bien 787-620-5220 Y disfruta de DirecTV Muy bien Ya yo estoy listo Voy a recibir Señoras y señores Directamente Del hipódromo Moncho Núñez El father del overboy Moncho Buenas noches Buenas noches Buenas noches Llegó el viernes Llegó el momento De las carreritas Gracias a DirecTV Que trae el arma secreta El control remoto El que viene adelantando Ahora es Brownie Pero se montó Kurama Y consiguió la victoria Por el final cerrado El final cerrado Vamos a tener que buscar Aquí el video Vamos a tener que buscar El video Vamos a buscarlo para trabajar Ay miren Déjame darle esto para atrás Espérate Esto es un lugar En serio Hay que tomar una decisión Aquí porque Dale un poquito Vamos a ver lo que está pasando Vamos a ver lo que pasó aquí Ahí están empates Ahí se cayó Se caeron los dos Ok La puso más adelante Pero Como quiera que sea El otro no llegó El próximo se cayó El del carril uno Nunca llegó el otro No llegó Yo creo que el dos Prevalece El dos es el ganador Dijo el jurado Que el dos es el ganador De los doscientos dólares El dos se lo llevó Felicidades El uno nunca llegó Y ahora sí Nos vamos con El más que sabe El turistólogo Turi Turistólogo Buenas noches ¿Qué pasa? Teantre turistólogo Pero Qué bien tú te ves hoy Me encanta tu ropa Mira la ropa del turistólogo ¿Eso quiere decir Que no te gusta anteriormente? No Pero es que hoy está Hoy está Pero mira Está de show Estás ahí Mira La ropa está Está espectacular Moncho Estoy más combinado Con un cuadro De ciento y pico de pesos ¿Verdad? Está más combinado Que una papeleta Oye Un cuadro como de 300 En el tártaro En el tártaro Está más combinado Que Moncho Núñez Chacho Turistólogo Buenas noches El segmento tuyo Me encanta Estamos aprendiendo Un montón En los pueblos Que estoy yendo Todos los días Hoy estuve en Aguadilla Y después estuve en Lares Y la gente siempre me pregunta Por ti Te saludan mucho Que aprenden mucho Así que Me encanta la sección Y que bueno que está Con nosotros Turistólogo Y mañana vas para Yauco Mañana vamos a estar En Arecibo A la una de la tarde Y en Yauco Y después en Yauco A las diez de la noche En el encendido El programa dice ahí Puerto Rico gana Si vamos a cerrar Allá los shows Así que mañana Es un cariño brutal Que tenemos en los pueblos Hasta yo mismo Estoy sorprendido Del amor y del cariño Que la gente nos tiene En las plazas Esto es un fenómeno Mediático Esto es algo especial Mira Turistólogo Yo llegué el otro día A una plaza Y te digo esto Pues mira se me pararon Los pelos Había una fila Para tomarse fotos Conmigo solamente De donde empieza La plaza pública Hasta el otro lado De la plaza pública Para tirarse una foto Conmigo Y yo tenía una hora Para tener Y yo estuve Casi tres horas allí Porque no me quería ir No tenía corazón Para poderme ir Sin dejar la gente Traerme una foto El cariño es inmenso Y me siento bien Bendecido con papá Dios Y eso te lo llevas Para tu casa ¿Verdad? Me lo llevo para mi casa Y lo tengo aquí Y cada vez que hablo de eso Me emociono mucho Porque el cariño del pueblo Un aplauso para Alex Es algo bien bonito Es algo bien lindo ¡Pasa! ¡Viene! Yo estoy bien agradecido Con papá Dios Turistólogo ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mira De las navidades Más largas del planeta Pues la de Puerto Rico Mira, mira Nosotros empezamos aquí Hicimos el encendido en octubre Empiezan en día de San Givin Aquí nosotros empezamos Le brincamos a Halloween Y caemos Le pasamos a Halloween Sí, navidades en septiembre Navidades Y llegan hasta El día De las fiestas De la calle San Sebastián Esa semana La octavita Somos los únicos Que le llamamos Santos Reyes A los Reyes Y somos los únicos Que los montamos a caballo En todo el planeta Muy bien Vamos a empezar Vamos a empezar En Aibonito Tenemos el mañana Tenemos el encendido De la navidad Con la anidez Aiboniteña Ok Esto va a ser En el parque infantil Seguimos Tenemos el bazar navideño En Barranquita Con la participación De Elías Tirado El Tarzán Boricua ¿Eso en dónde? Del hexatlón Eso es en Barranquita Barranquita Mañana también Muy bien ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos entonces también Este Oye Una parada navideña En bote Esa yo la he visto Está bien linda Eso es en combate Mañana en Cabo Rojo Eso es bien vistoso Por la liga El año que viene El productor ya va a estar ahí Porque va a tener un bote De 60 pies De 60 Va a estarle de Rafi Pina Y Adolfo Antivero Ahí Una más Los dos Mira tenemos entonces también El mercado orgánico En Caguas Ese me gusta Pero con música Uh me encanta Esto no para Cataño Cataño La parada con la sinfónica En Cataño El 3 Que es hoy Esta noche Y Navidad El viernes 10 de diciembre El encendido de Navidad Perfecto Eso es todo el itinerario Que hay un montón de fiestas En Puerto Rico Pero entonces En Cataño Este año Fíjate que el año pasado Pusieron 78 árboles de Navidad Representando A todos los Municipios de Puerto Rico Este año pusieron Unas cajitas Con unos regalos Ahí está el escudo Y la bandera De cada uno De los 78 pueblos de Puerto Rico Dale ¿Qué más tenemos? Tenemos por acá Coamo Coamo Se me perdió Disfruta la Navidad Coameña Plaza Pública Luis Muñoz Rivera Eso es todo el fin de semana Tienes el viernes El sábado Y el domingo Con bomba y plena Que va a estar La alcaldesa De Eloisa Muy bien Acompañando al alcalde De Coamo Con Tato allá Mira Ahí está Tato Para que sepa Nosotros vamos para allá Para la carrera De allá Que hacen en Coamo ¿Cómo se llama? El maratón Para San Blas Puerto Rico Va para San Blas En enero Ya está cuadrado Ya está blado Entonces tenemos en Aguada El mercado artesanal Todos los sábados Y este También tenemos El 5 El domingo Tenemos una Exhibición de criadores De pájaros Y también Sobre todo Vamos a Hacerme la próxima Por favor Tenemos Se entiende la vega Esto es un barrio ¿Dónde es? En Aguada Mira como se enciende De gravedad Toda Es una ricura De hecho yo tenía Un estudiante mío Y preguntándome ¿A dónde podía llevar Personas Que hubieran encendido Navideños? Mira aquí tienen Uno bien bueno Es en Aguada Guaynao Vamos para Guaynao Tenemos en el paseo Tablado De 3 a 8 El mercado artesanal Y el sábado Mañana Tenemos así En nuestra Navidad Con un concierto Navideño Con Charlie Aponte Muy bien Y seguimos Pero que muchas fiestas Hay en Puerto Rico Y vamos a tener que hacer La semana que viene Otro En Rincón Al son de la Navidad El sábado Y en Fajardo Que estuvo aquí Nuestro amigo Alcalde Claro Joey Se enciende la Navidad Viernes Sábado Y domingo Con un calendario Bien intenso De actividad Total Y de música Y seguimos Y tenemos en Hayuya Hayuya Tenemos en Hayuya El bosque navideño De Hayuya Y seguimos después De Hayuya Aguadilla Mira si estamos ahí Con Aguadilla No Arecibo Mañana Mañana Arecibo Mañana A las fiestas De Pueblo Nosotros vamos a estar A la una de la tarde En el Coliseo Petake Guina En Arecibo El show de Puerto Rico Gana Domingo Quiñones Los sabrosos del merengue Y nosotros cerramos Yo llego temprano Porque quiero escuchar A Domingo Y a los sabrosos No voy a dejarte ir Voy para allá Para ver a Domingo Domingo voy para allá Papi Entonces Aguadilla Es tradición Hoy por la noche O sea Hoy desde las 9 y 30 De la mañana Hasta la noche Aguadilla Hoy desde las 9 Están haciendo actividades Hasta ahora Que estamos nosotros Aquí ahora Muy bien Yauco Eso es lo que vamos a estar Mañana nosotros Mañana Puerto Rico Gana Va a estar la tribu De Abrantes Y nosotros cerramos A las 10 de la noche Puerto Rico Gana Llevamos premios Llevamos dinero en efectivo Y nos vamos a quedar Con ustedes para allá A tirarnos fotos Y a pasarla bien Mañana Y desde luego Mañana tenemos De 3 al 5 El festival del Macabeo El Macabeo es Como un tipo de alcapurria Que solamente se hace En Trujillo Ahí está Y ahí tenemos 3 días de actividad En También en Trujillo Oye Tú sabes A quién es el más Que yo he visto En todo eso José Noguera está pegado José Noguera Yo no sé cómo lo hace José Noguera Tiene Mira Hay 30 días en Navidad Y él tiene 389 actividades Mira Y hoy Yo estuve Escúchame Yo estuve con él hoy En Lare Y yo llego a hacer la actividad Y él ya está Y él tiene una energía Pero José Noguera Tiene una energía Que yo quisiera Yo cuando tenga su edad José Noguera Se ve espectacular Y la voz Arriba En el disco Chévere Un tipo bien Bien agradable Haciendo Y él se lo merece Porque es un icono Tremendo cantante Y compositor José Noguera Amada mía Claro Seguro Hay un montón de canciones Seguro que sí Y entonces El turistólogo Tenemos Mira Las personas pueden escoger Grupos familiares Grupos de iglesias Grupos de urbanizaciones Tres Cuatro rutas Para hacerla Al modo de ello Con Catorce pasajeros Veinticuatro pasajeros Cuarenta pasajeros Tenemos también Dos excursiones Claro El dieciocho Y el diecinueve La ruta Hacia la montaña Con el turistólogo El domingo diecinueve Que sale de San Juan Y tenemos El dieciocho Que sale desde Ponce Para conseguirte Para más información Turistólogo ¿Dónde te pueden conseguir? En el nueve sesenta Cero siete siete O nueve sesenta Treinta sesenta Como lo dice aquí Ahí el Eh Me amigó en eso Bueno Turistólogo Gracias por haber estado Con nosotros Y eso continúa La semana que viene Las fiestas que faltan Hasta el octavón Turistólogo Y como estás así Tan elegante Yo creo que hoy Después de aquí Hay party Hay party Yo vengo ya A tu quiti En el Opa y talincho Quédate ahí Vengo ya